Muy bien, en este momento estamos experimentando con este ejercicio de reciclaje con tal de explicar el principio de lo que es el funcionamiento de las baterías aquí con los jóvenes hemos trabajado, cada quien trabajó su grupo en este momento estamos creando una pila completa y hasta aquí vamos con electrolitos que es lo que usa una batería actualmente y si nos damos cuenta tenemos 0 voltios en nuestro multímetro y al agregar un poco de electrolito, en este caso cloro, en esta lata se tiene que generar voltaje en nuestro multímetro y si nos damos cuenta, en este momento estoy llenando, estamos llegando a 6 voltios utilizando únicamente latas y experimentando con electrolitos diferentes cada estudiante trajo un electrolito diferente, que es lo que trajo Gustavo? Cloro Y anteriormente? Limonada Limonada, él exprimió limonada y lo utilizamos por acá, lo podemos ver en este sector aquí tenemos limonada Tomás, que fue lo que trajo? Un jugo Trajo un jugo de naranja y lo agregamos aquí también y está funcionando, en este caso cloro, lo estamos utilizando Wilson, que fue lo que trajo? Agua con sal Agua con sal, lo utilizamos en este caso y está funcionando, estamos creando un circuito con tal de generar electricidad por medio de este arreglo con reciclaje, latas y cables y pues si se están dando cuenta, hemos generado 6 voltios por lo menos, suficientes para encender un LED en este momento estaremos experimentando con LED por lo menos que encienda este LED vamos a llenar el último la última lata que es el que hace de batería también está por acá, nos tiene que sumar entonces más voltaje del que ya tenemos procedo ahí estamos, llegamos casi al 7 voltios vamos a experimentar ahora con, vamos a encender algunos dispositivos muy bien, ya hemos hecho el arreglo, ya tenemos las pilas por acá están hechas con latas y vamos a encender un LED en este caso para probar el funcionamiento de Toyota estamos generando electricidad por medio de latas y electrolito que en este caso los jóvenes trajeron cada uno les había solicitado y vamos a probar en este momento y por lo positivo en este sector y el negativo, gracias Wilson y ven ven, estamos encendiendo un LED solo con latitas y electrolito un par de cables y hemos por lo menos logramos encender este LED es algo que nos va a entender que si nuestro experimento está funcionando de la mejor manera esto lo hago con el principal objetivo de explicarle a los jóvenes cómo funciona una batería las baterías que tenemos en casa las que compramos en la tienda pues funcionan por reacción química aquí estamos experimentando con diversos líquidos cloro, jugo un alumno me trajo jugo de limón experimentamos acá jugo de naranja también y además de agua con sal que de la misma forma está haciendo su trabajo generalmente juntamos todas las latas solo para encender un LED para que vean que si es impresionante la forma en que fabrican las baterías coquemos aquí Tomás, por favor gracias tengo un reloj también lo vamos a probar un reloj viejito aquí con su pantalla LCD y pues vamos a intentar encenderlo ya tenemos el positivo acá y el negativo me van a apoyar los estudiantes aquí para ver por lo menos que encienda la pantalla con eso ya damos por aceptar nuestro experimento que si está funcionando coloco el polo positivo acá y el compañero el negativo en este sector y vamos a ver si enciende colóquelo algo falló vamos a probar gracias jóvenes pruebe ahí este debe ser el negativo ahí está vean ahí se soltó seguramente vamos a ver presione bien ahí Wilson estamos generando bien se soltó por ahí ah aquí hay hace un corto por aquí ahí está lo soltó ahí está vean ahí está logramos encender este relojito solo con nuestro experimento un par de latas y nuestros electrolitos y pues es un resultado satisfactorio estamos encendiendo un relojito aquí este bueno en este caso está dañado pero nos evidencia que sí encendió y es de esa forma jóvenes cómo funciona una batería el experimento que hemos realizado ya aquí podemos incrementar lo que nos hace falta es amperaje pero por lo menos ya vieron cada uno de ustedes cómo funciona una batería así que gracias por ver el video un video